Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular X Legislatura Provincia Cienfuegos, Municipio Cumanayagua Yaimara Telleria Morejón, enfermera del consultorio médico de Yaguanagua Arriba Licenciada en enfermería en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos Labora en el consultorio del médico de la familia número 10 Es secretaria general del núcleo del partido y miembro del comité provincial Integrante del destacamento Mirando al Mar de los CDR de su localidad Es delegada de la circunscripción número 82 durante dos mandatos consecutivos Y vicepresidenta de su Consejo Popular Reconocida con las distinciones 23 de agosto y 28 de septiembre Los plenos de la CTC, los CDR, la FMC, la ANAP y la FEM La propusieron como precandidata a diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular Alexandre Corona Quintero, gobernador provincial de Cienfuegos Licenciado en Derecho en la Especialidad de Contrainteligencia Comenzó su vida laboral en la Unidad Territorial del Minin en Cienfuegos Como primer oficial de la unidad Trabajó en el sector pesquero a nivel provincial Y fue promovido hasta el nivel de director general de empresa En sus responsabilidades de gobierno transitó por vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial Más tarde vicepresidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular Hasta el cargo que ocupa en la actualidad Ha recibido varios reconocimientos Entre ellos, cuadro destacado del Estado y el Gobierno Y monedas conmemorativas, aniversarios 30 y 35 de los órganos del Poder Popular Fue propuesto precandidato a diputado en los plenos de la CTC, CDR, FMC, ANAP, FEU y la FEM Municipio Cienfuegos Santiago González Acosta Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Cienfuegos Con 25 años comenzó su vida laboral en la Corporación Cubanacán Ocupando diferentes responsabilidades Asumió cargos administrativos como director municipal de la industria alimentaria en Cienfuegos Y seguidamente fue promovido al cargo de vicepresidente del Consejo de la Administración del Municipio Hasta su ocupación actual Ha representado al municipio en eventos internacionales vinculados a la Organización Panamericana de la Salud y el MINSAP Le fue otorgada la moneda conmemorativa por el aniversario 200 de la Ciudad de Cienfuegos Los plenos de la CTC, los CDR, la FMC, la ANAP, la FEU y la FEM Lo propusieron como precandidato a diputado Odalis Quero Rodríguez Presidenta del Consejo Popular Paraíso Graduada del Instituto Superior Pedagógico Conrado Benítez García Es máster en estudios sociales Comienza su vida laboral como funcionaria del Comité Municipal de la UJC Y miembro del Buró de la FMC en el municipio Lajas Fue profesora de la Escuela Provincial del Partido Desde el 2018 es delegada de base Fue reconocida por la contribución a la formación de médicos latinoamericanos En la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos E igualmente por su labor como delegada a la Asamblea Municipal del Poder Popular Posee las instituciones 23 de agosto y 28 de septiembre Los plenos de la CTC, los CDR, FMC, ANAP, FEU y la FEM La propusieron como precandidata a diputada Lázaro Alejandro Romero Álvarez Miembro del Buró Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas Cursó estudios en la Escuela Pedagógica Octavio García Con excelentes resultados académicos Fue secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas del Comité de Base en su unidad militar Durante el servicio militar activo Seleccionado para participar en la Cumbre de las Américas en Lima, Perú En representación del estudiantado cubano Posteriormente fue elegido miembro del Buró Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas Para atender la esfera política e ideológica en Cienfuegos Reconocido con la distinción Panchito Gómez Toro y la condición jóvenes por la vida Entre otros reconocimientos Los plenos de la FEU y la FEM de su provincia Lo propusieron como precandidato a diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular Maridé Fernández López Primera secretaria del Comité Provincial del Partido en la provincia Cienfuegos Inició su vida laboral como oficial de la contrainteligencia en la delegación provincial del Ministerio del Interior Por un periodo de seis años En la UJC ocupó diferentes responsabilidades Jefa del Departamento Ideológico en el Comité Provincial de la UJC Jefa del Programa de Trabajadores Sociales Miembro profesional del Buró y segunda secretaria de la UJC en la provincia Durante seis años fue instructora en el Comité Municipal del Partido en Cienfuegos Funcionaria del Departamento Ideológico en el Comité Provincial Y promovida como primera secretaria en los municipios de Abreus y Cienfuegos Hasta su responsabilidad actual Integró la Asamblea Municipal del Poder Popular como delegada a los noveno, décimo y onceno mandatos Siendo elegida diputada a la Asamblea Nacional en la quinta legislatura Reconocida con la distinción de servicio distinguido del Minin La medalla José Antonio Echeverría Así como la moneda conmemorativa por el aniversario 200 de la ciudad de Cienfuegos Fue propuesta como precandidata a diputada en los plenos de la CTC, los CDR, FMC, ANAP, FEU y la FEM Nelson Valdés Viera Trovador Desde su niñez mostró un talento musical Al concluir la educación media superior continuó estudios en la Escuela de Instructores de Arte Octavio García En su amplia trayectoria artística se destaca como trovador integrante del movimiento de la novísima trova Es miembro de la Dirección Nacional de la Asociación Hermanos AIS y de la UNEAC Ha llevado su música a eventos en México, Estados Unidos, Argentina y España Reconocido con la distinción Raúl Gómez García y la Roseta Máxima distinción cultural que entrega la provincia de Cienfuegos Medalla 50 años del movimiento de la nueva trova, entre otros Fue propuesto como precandidato a diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular En los plenos de la CDC, los CDR, la FMC, la ANAP y la FEU Roberto Tomás Morales Ojeda Miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Graduado en Medicina, especialista en primer y segundo grados en Organización y Administración de la Salud Y máster en Salud Pública En este sector fue director municipal en Rodas y Cienfuegos Viceministro primero y ministro Presidió en nombre de Cuba la 67 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud Fue vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros y viceprimer ministro Es diputado a la Asamblea Nacional desde la sexta legislatura Se desempeñó como cuadro profesional del partido desde el año 2000 Ocupando responsabilidades a nivel municipal y provincial Hasta ser promovido a primer secretario en la provincia Cienfuegos Y en 2008 a miembro del secretariado del Comité Central Asistió a los últimos cuatro congresos del partido Es miembro del Comité Central y del Buró Político A partir del octavo congreso ocupa su responsabilidad actual Ha sido reconocido con diferentes medallas y con decoraciones Fue electo precandidato a diputado en los plenos de diferentes instancias De las seis organizaciones de masas y estudiantiles que participan del proceso Municipio Abreus Clairet Carvallosa Llanes Subdirectora docente de la Dirección Municipal de Educación en Abreus Realizó los estudios superiores en la Escuela Manuel Hernández Osorio Para la formación de maestros Su vida laboral inicia como maestra Destacándose en la labor educativa y en la calidad del proceso docente Ocupó la responsabilidad de jefa de ciclo durante cinco años consecutivos En que fue promovida como metodóloga integral Actualmente atiende las enseñanzas de educación especial, primera infancia y secundaria Recibió la distinción por la educación cubana y la medalla Rafael María de Mendigo Es miembro del Buró Municipal del Partido Comunista de Cuba Fue electa delegada de la circunscripción número 10 en el actual mandato Los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles se la propusieron como precandidata a diputada Walter Baluja García, viceministro primero de Educación Superior Ingeniero en Telecomunicaciones y Electrónica Fue director nacional de Informatización del Ministerio de Educación Superior Y rector de la Universidad de Ciencias Informáticas Hasta ocupar su responsabilidad actual En su trabajo docente destaca impartir variados contenidos en carreras, diplomados, especialidades y maestrías Labor que ha llegado a Bolivia, Alemania, México, Nicaragua y Venezuela Recibió la condición de cuadro destacado, medalla José T.I. Sello Forjadores del Futuro de las Brigadas Técnicas Juveniles Y por 50 y 55 años de la Cujay Y distinción por la Educación Cubana Es miembro del Comité Central del Partido Y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular Como reconocimiento a su trayectoria Fue electo precandidato a diputado Por los plenos de la Central de Trabajadores de Cuba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!